Viene con algún tupé así como agrandado, ¿eh? ¿Me parece? ¿Qué pasa con el Remo? Bueno, si ganamos lo quiero ver remando a Souton el domingo. Ahí está. Decíselo, proponéselo. El domingo si ganamos este partido te quiero ver remando con el otro pelito largo, ¿eh? El desafío del Remo lo planteó Diego Ceballos y en la platea alguna carita conocida. Esa era la gente de Banfield que estaba cuando salió su equipo a la cancha. Obviamente después el coro que le dieron al conjunto visitante se llenó mucho más. Espectacular recibimiento de la gente del Granate con muchas banderas de palo y muchísimos papelitos. Así estaban las caras antes de empezar el partido. Sonriente la de Gorosito, seria como siempre la de Julio Falcioni. Iván Fiel que movía y el partido comenzaba así. Pase para Renato Sibeli que quiere tirar un pelotazo y la tira un metro afuera de la cancha. La luz contestaba con algunos lujitos como este de Ezequiel Carboni. Espectacular ante el loco Cervera. Iván Fiel no se quería quedar atrás. Por eso mire cuántos pases hace este equipo y escucha a la gente. La primera llegada con peligro va a ser para el conjunto local. Maxi Velázquez centro le era Renato Sibeli. Y Gabriel Paleta con la punta del pie que pone el 1 a 0 para la luz. Así lo gritó su gente. Una avalancha espectacular en la popular. Miren cómo le erra Sibeli y Paleta con la punta del pie derecho descoloca a Leyenda. 1 a 0 se ponía la luz arriba. Sin embargo, contestaba el taladro. Tiro libre, cabezazo de Marcos Galarza y 1 a 1 el partido. Iván 23 del primer tiempo y el juvenil que marcaba su segundo gol en primera y los dos a la luz. El festejo lo explica San Martín. ¿Quién lo decidió? ¿Vos también otra vez? No, no, Cebolla creo. Cebolla Jiménez creo que fue el que lo dijo y todos aceptamos. Nos pareció bien porque habla de la unión del grupo. Entonces habrá visto cómo festejamos el gol todos juntos y eso nos hace más fuerte. Por si no lo entendió, se juntan todos y se sacan una foto. Tiro libre de Maxi Velázquez. El palo que le dice que no al conjunto de Gorocito. Y ahí está, con el Parabanfi, el salto perfecto del pelado San Martín que pone arriba 2-1 el equipo de Falcioni que de esa manera gritaba el gol de la ventaja. Muy bueno se ve el salto del número 5 y después Falcioni dando indicaciones. Falta el 8 y jueguen, jueguen es lo que le pedía Julio en el otro banco. Gorocito que se quejaba con Baldassi por algunas faltas. Ya estamos en el segundo tiempo y a los dos minutos, jugada preparada de los hermanos Díaz. Rodrigo que ejecuta el tiro libre y Román que saca un zurdazo impresionante para poner el 2-2. El desahogo de Gorocito con la platea. Y la pobre señora que estaba ahí que se liga los insultos del técnico de Lanús que también se desahoga con sus jugadores. Miren en la repetición, la vuelta que hace Román Díaz. Sale del área y desde el punto de penal saca ese zurdazo inatajable para cualquier arquero. Obviamente se ligó la amarilla por el festejo. Se sacó la camiseta y mostró el tatuaje del nombre de su hija, Candela. Banfield fue mucho mejor en el segundo tiempo que su rival. Se animó un poquito más. Como acá, pelotazo a Dátolo que va por izquierda. Acá mete a Chiquito Bossio. Tira al centro atrás y Diego Ceballos solo de zurda ponía arriba al conjunto de Banfield. 3-2 en el marcador. Se va a ver acá en la repetición. Tres jugadores en posición adelantada. Había en ese pase. El que pica a Dátolo, obviamente en offside. Se saca a Chiquito Bossio de encima. Para nosotros también se fue la pelota. Valdazzi no lo advirtió y Ceballos que ponía el tercero. Pipo Borocito que se tuvo que comer. Algunos insultos, obviamente, de la platilla cuando Banfield se puso en ventaja. Y las peleas entre ellos también existieron. Dejame putearlo a mí. No te metas vos, parece decirle ese hincha a otro que estaba ahí al lado. El equipo de Falcioni fue más claro de contragolpe. Y llegó al cuarto con este zapatazo terrible de Diego Ceballos que marcaba su segundo gol en el partido. Para que se maten en el banco de los suplentes. Y el festejo con patadita al aire de Julio Falcioni. Muy mal marcaba la defensa del granate para este entonces. Y la cuarta foto que mostraba como Banfield fue un claro vencedor. Y redondeó una victoria impresionante. Hasta tirando algunos lujos al final del partido. El festejo de la gente en la tribuna que se trasladó al vestuario. Estás contento, ¿no? Sí, sí. Sí, es como el fútbol. El domingo está con una cara de orto bárbara. Y hoy estoy feliz. Pero bueno, ese es lo que viene que te da el fútbol. ¿Viste cuando haces un gol con el pie? Te preguntan con qué le pegaste. ¿Con qué cabecías? Creo que un frentazo fue. Creo que abrí bien los ojos, miré el arco. Y creo que los goles de Calevesa fue uno de los más lindos que hice. ¿Coincidís si te digo que para mí Banfield llegó cuatro veces o cuatro goles? Puede ser, sí. Puede ser. Nosotros no llegamos mucho más. Pero por momentos estábamos mejor y no lo pudimos sostener. Creo que en definitiva perdimos bien. Me hicieras a Lupi. Martín Ariel tiene que estar. Ahora ganaron. Porque vos dijiste, si ganamos que lo hagan. Igual no tiene que estar ahí. Los dos se ponen uno atrás del otro y empiezan a remar. Lo quiero ver. Si te voy a preguntar quién es la figura, me vas a decir el equipo. La remera de paso a paso te la llevás vos. El equipo. Tomá. Bueno, gracias. Gracias a los muchachos porque nunca me habían dado nada. Puede ser para paso a paso la camiseta. Bueno, pero no me enfoco en el culo.